En el año 2011, crecimiento del 31,8%, 130.000.234.000, más que lo que fue el periodo 2010, 540.134 millones de pesos. El crecimiento es muy bueno, en dólares algo así de 130.000 millones de dólares. Un crecimiento que está claro, se creció muchísimo en impuestos a las ganancias, hubo una política de fiscalización y de control muy específica por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Son resultados de gestión, los resultados que marcan que el mayor impuesto, cuya recaudación mayor porcentual de crecimiento tuvo, fue el impuesto a las ganancias. Y lo cierto es que se llevó adelante un trabajo transversal de fiscalización, sobre todo encauzado en los grandes operadores, en los contribuyentes globales y en aquellos que despliegan actividades comerciales o de venta de servicios, en todo el mundo. Otro de los importantes tópicos, tips fundamentales de crecimiento fue lo que es débitos y créditos, 34,6 por encima del 31,8 que es toda la recaudación. Esto marcó a las claras un proceso fuerte en lo que es la formalización y la bancarización de la actividad comercial en la Argentina. Seguridad social también vino creciendo por encima de la media al 34,1 por ciento y el impuesto al valor agregado, el desarrollo de las políticas activas que mantuvieron el crecimiento en el mercado interno con un crecimiento del 32,5 por ciento. Todos estos tips, mayores incrementos y además todos récord. Así como fue récord la recaudación anual, fueron también récord en cada uno de estos tipos impositivos.